Ven y adoremos al Rey Ven a postrarte ante Él Grandes sus obras Mira lo que hace el Señor Mira cuán grande es su amor Grandes sus obras Grandes sus obras El héroe del cielo La muerte venció Libera el cautivo Cadenas rompió Dios Grandes sus obras Cantamos alegres De tu libertad Exalta su nombre Jesús el Señor Oh Dios Grandes sus obras En las pruebas Tú has sido fiel Tú serás hoy y por siempre fiel Grandes sus obras Y yo sé que lo harás otra vez Tus promesas son sí y el amén Grandes sus obras Grandes sus obras El héroe del cielo Cadenas rompió Libera el cautivo Cadenas rompió Dios Grandes sus obras Cantamos alegres De tu libertad Exalta su nombre Exalta su nombre Aleluya 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 Soberano Aleluya Aleluya Dios Poderoso Aleluya Aleluya Grande en poder Grande en poder El héroe del cielo La muerte La muerte venció Libera el cautivo Cadenas rompió Dios Grandes tus obras Cantamos alegres De tu libertad Exalta su nombre Jesús el Señor Oh Dios Grandes tus obras Grandes tus obras Grandes tus obras Grandes tus obras El héroe del cielo La muerte venció Libera el cautivo Cadenas rompió Dios Grandes tus obras Cantamos alegres De tu libertad Exalta su nombre Jesús el Señor Oh Dios Grandes tus obras Grandes tus obras Grandes tus obras Grandes tus obras